Si por errores de la vida te quité lo que era tuyo No te vayas a pensar que por eso siento orgullo Tú sin embargo a todas horas estás sangrando por la herida Que en tu pecho quedó por su partida Estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó por su partida Yo a ti no te la quité y acuerda que conmigo se fue Estás sangrando por la herida Si estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó no sea bandida Estás sangrando por la herida Si te sientes solo y triste ponte a guaracher ya borneciste Estás sangrando por la herida Estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó fue por su partida Estás sangrando por la herida Yo a ti no te la quité y acuerda que conmigo se fue ¡Anda! ¡Ahora que! Estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó por su partida Todos dicen que estoy que siempre estoy hablando de ti Estás sangrando por la herida Yo a ti no te la quité y acuerda que conmigo se fue Estás sangrando por la herida Si te sientes solo y triste ponte a guarachar que amor no existe Estás sangrando por la herida Estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó Por su partida Está Aquí Estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó por su partida ¡Gracias!